Es la sequía, la sequía te genera, te provoca una producción menor, es lógico, tienes menos agua, hay menos humedad y el fruto precisamente se nutre del agua. Los árboles lo señalan los ingenieros agrónomos, cuando hay sequía sufre estrés, hay menos floración y por lo tanto también hay menos fruta. Entonces sí, sí hay una disminución, tenemos el dato, tenemos con Sader y compartimos esa misma información.